Pues aquí ya vamos hacia el sur, ¿verdad? La bendición ya va puesta en la troca y aquí vamos apenas agarrando carretera, agarrando freeway, diciéndole un adiós o a lo mejor un hasta luego a Nebraska, a Omaha. Estamos muy agradecidos, muy contentos, la verdad que yo ahorita decía en la oración, ¿verdad? Le decía Señor gracias porque fueron siete meses los que estuvimos aquí y a pesar que era un estado nuevo para nosotros, nunca habíamos venido para acá, no tenemos familia y acá nunca nos sentimos solos, nunca. Primeramente porque Él siempre nos guardó, siempre estuvo con nosotros y en segundo porque siempre nos puso a las personas más lindas a nuestro alrededor, que siempre estaban allí y entonces eso te hace sentirte tan bonito de verdad y te han agradecido, nos vamos 100% agradecidos, pidiéndole claro que a nuestro Dios que nos lleve con bien a nuestro hogar y que le damos las gracias porque de verdad que todos estos siete meses que estuvimos por aquí fueron muy bonitos, nos divertimos, trabajamos, de todo. Nos paseamos. Nos paseamos mucho, este. Conocimos muchos lugares. Conocimos a. Llevamos un susto en el elevador. Conocimos muchas cosas nuevas que no hemos visto por allá y lo que les dije en el otro video, lo de las que aquí se aprecian las cuatro estaciones, creo yo, más que en otros lugares porque pudimos ver la primavera, pudimos ver el otoño y ahorita ya está casi como cuando llegamos, ¿Verdad, Flaco? Ya. Ya, le falta un poquito más. Para el invierno. Sí. Pero ya están los árboles. Ya, sí. Ya los colores en días pasados estaban anaranjados, ahorita ya están más, más, las hojas más oscuras. Así es que, este, pues aquí vamos y aquí seguimos grabándoles. ¿Quieres decir algo, papá? No, papá, por todo. Más al ratito. Sí, ok.